¡Hola! Oigan, hace como no sé cuántas semanas o meses que no subo un vlog Pero bueno, el punto es que mañana sí voy a hacer algo que vale la pena vloggear Mañana voy a irme de mini trip con mis mejores amigas de toda la vida Y las únicas mejores amigas que tengo Bueno, no las únicas, pero son mi squad, ¿ok? Uno sabe a qué me refiero Y nada, vamos a irnos a Dubai No, mentira, vamos a irnos Vamos a irnos, ¿por qué me están dando vergüenza de grabar? ¡Corte! Ya bueno, el punto es que vamos a irnos a Chosica Que no está tan lejitos de Lima Está como que... Está en Lima Está unas... No sé, dos horas en auto Bueno, el punto es que vamos a ir a una casa de huéspedes Y nada, vamos a estar ahí unos... Creo que un par de días, unos tres días más o menos Me voy a sentar porque ya me siento anciana ya, de verdad Pero bueno, el punto es que vamos a estar ahí unos cuantos días Y así voy a tratar de bloguear tanto como pueda ¿Por qué? Porque quiero... ¡Porque me apetece! Porque quiero y porque puedo Debería descansar para estar súper empilada Y eso es lo que voy a hacer Así que hasta mañana Ay, me muero por... Porque mis amigas ahora están conmigo Es que hoy me encanta grabar videos Antes no me gustaba, by the way Y ahora me encanta Porque es como una manera de tener recuerdos ahí Cuando estoy deprimida los voy a ver Y voy a cagarme de risa Ah, perdón la agresividad Y bueno, ya mañana verán A mis mejores amigas de toda la vida Y bueno, vamos a bloguear juntas Obvio Bye ¿Qué es? No sé, pero vamos a descubrirlo La mamá de Yanira nos dio un regalito Un presente Y me muero por saber qué es Mientras... Ahorita comenzamos el house tour Pero Kiara está cortando papas Ya vino ya Vamos a ver ¿Pero puedo comer ahorita? ¡Son cupcakes! La mamá de Yanira me quiere más que mi mamá De verdad Con eso ya le digo todo Es solo desde allá te digo que yo mucho No te voltearé Pero... Pero voy entrando en lo que falta Katerin, estamos igualas Es la meca de la irreverencia Sigue riendo Se venimos chistes Hace como 10 horas Ya estoy arruinando Ahí está ¿Por qué dices que no hay fuego? Mira, mira la mamasa Para ella no hay nada Le gusta lo caliente Me huele horrible Ponte mascarilla Mi mascarilla me ayuda un poco Modelo de fuego Modelo de fogata Ahorita te grabo ¿Qué son estas historias me etiquetaste? Coña mira Confía en salud Coña mira Pero ¿qué fue? Ahorita lo veo Ahorita un beso de las hormigas Se está quemando un champiñón Para no tener que echar más ron Y que ahorita si lo tenemos todo Qué rico Ya quiero comer Es nada turbio ¿Qué eres? No hay nada Ya está No hay nada Pero para que digas que eres Ya ¿Qué tienes? Me cansé Pausa Por favor que me quedo crudo Amiga, las quiero mucho Son lo máximo Nuestra fiesta no tiene teman Ahí voy Ay, es morado como el de mi fandom Gracias por pensar en mí Es rojito Como tu persona Preparando ¿Quieres a ver? Catriz, esto es igual Bueno No vamos a bloquear Estamos comiendo cupcakes Quiero su coronita Y jugando ludo Las Teco Women Buenas Bueno, ya House Tour Como lo prometimos Nadie, nadie lo pidió Nadie, nadie lo pidió Pero lo prometimos Igual Y esta es la primera entrada Habla, Catriz Esta es la segunda puerta Y por aquí pueden ver a un ser humano A la Kiara La Yanisa y la Nira Y pueden ver ahí la mesa de noche La mesa ya toda asquerosa Pero no la dieron limpia Por eso Ay, de verdad Todo ese es espejo Pasamos un segundo Que no sabemos si es una ventana Ah, verdad Ay, es una ventana Pero está con cortinas Y el televisor Televisor Con una rolaza de fondo Y ya Bañazo, de verdad Bañazo Y una lampa ¿Qué más puedes pedir? Y entrando acá La cocina Que se van a sorprender De todo lo que tenemos Bueno, ya nos tomamos los mil Acá solo hay papas Papas No, es hielo que no usamos Pero aquí Ahí Está la magia Ah, la mierda ¿Cuánto nos esperamos? Un mes acá Dice No, dos días Qué vergüenza Ahora Esto ponte Allá Yo sigo a Catherine Ahora A ver Primero, esperate Primero lo primero ¿Qué? Dos días Y Catherine Piensa que nos vamos a comer Un kilo de plata ¿No? Una pinta entera Y somos cuatro personas Catherine, ¿qué pensabas? No sé Seis faltas Pero que ya nos comimos todos Ah A ver, ¿qué hay acá? Siempre Bueno, tenemos diversidad de condimentos ¿Estos de qué, Ana? ¿Esto es fisco? Sus cosas de chicas téticas Sí, se fisco Chicas patéticas Las de patéticas Coronitas Fructosea Filtrante Avena Su espumador de leche Y su pan de coca Y aquí abajo Perfecto Condimentos Uff El italiano Es que no sé Qué tiene que ver ahí Pero ahí está Pero ahí están guardados Un tupper Que creo que bien nuestro Está muy desayunada Salsa tibiyaki de Chiara Su Italian seasoning Es nuestro Hasta la noche Es otra idea Ella tapó todo Y acá Ay, acá Papas Los carbohidratos Papas Palos ¿Y el limón que se ha hecho? Sí, sí, todo El limón no estaba guardado, ¿ya? Ya quedó cansado Ah, ya, ya Mira, un kilo de cancha Para cuatro personas Uy, ¿qué es lo que hemos hecho? Y no vamos a comer tampoco Eso ya es El pan ni lo hemos abierto, exacto El pan es pa' mañana El pan es pa' mañana Bueno Ya Sigamos Ya bueno, y eso que era la cocina Y todo Y la otra entrada Que por cierto Es muy chiquita Sí, oye No hay ni mes Este cuarto Ah Así Una burbuja Una Especial Súper especial Este cuarto es de nadie Y de todos a la vez De nadie y de todos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como Parece la barbilla Perdón esta risa Ahí no paso No quiero vivir con ustedes nunca Miren Ahí están las cosas por si acaso Un pantalón Fátima Ah, sí ¿Tu trípode me está tapando la cámara? La tele Que nadie lo usa Volvimos Después errores técnicos Y nuestro Ah Y un baño Otro baño Parte del otro El colíbre, el papel Ya ¿Un baño ya? ¿Nunca has visto un baño? El mandil de Yanira Ah, el mandil de Yanira La verdad Y ya Nuestras chancas por ahí Ya Ah, ya El exterior Mañana que sea de día Para que se vea decente Y que no se vea tenebroso Y la parrilla Y la parrilla Sí, verdad Y regresamos A donde está la música ¿Por qué somos tan random? Hace un rato estaba decente Y ahora tengo esta peluca Creo que es el otro corte Me siento como De verdad Este corte me hace Me ha rebajado 10 años De verdad Parezco de 10 ¿Qué está pasando acá? No, no es verdad Oye, le queda demasiado bien delineado De verdad No Caterina, debería salir delineada No se va a hacer No se va a hacer Conmigo sin tu amor No se pase a mi destino Sin tu amor El mundo caiga Sobre mí ¿Qué pasa? Pero amarte Volver a tenerte Volver a tenerte Cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte Cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti Está un poco sucio Amigos, no pudimos disfrutar la piscina A nadie le importa A nadie le importa Pero es que es muy chiquita Y le ha caído tierra Y pues El periódico El periódico nuestro Pero bueno Le cayó Entonces ese No se va a poder usar Capaz no estar No mojamos los pies ¿No? Aunque sea No mojamos los pies Diría que voy a bloguear el billar Pero Pero no Porque no sabemos jugar billar ¿A quién le queremos mentir? Pero bueno A ver Del 1 al 10 ¿Qué tal está el paso hasta ahorita? ¿El paso? O sea Todo el trip hasta ahorita Yo iba con 7 Por ustedes O sea, pero Ya, pero ¿Qué vamos a calificar? O sea El lugar El lugar Nuestra organización Porque prácticamente Hemos convivido juntas por un día Es que ha sido diferente Porque hemos hecho pillan Oye, tengo una herida Corte Si te has pegado el pelito Creo Ya no importa De la curita No, de mi mascarilla Ya bueno El punto es que Antes hemos hecho pijamadas Pero en una casa de alguien Tipo a veces una mamá Si el desayuno O nosotras Pero Teníamos todo listo Teníamos todo listo Ajá En cambio que habíamos tenido Que Katherine Ha cortado una piña Hemos hecho avena En el microondas O sea Hemos hecho muchas cosas extra Ayer Estuvimos cocinando Probablemente ya vieron Los clips de la parrillada Estuvimos como dos horas Ahí Haciéndole aire Metiéndole periódico Para que no se apague O sea Metiéndole periódico Para que se queme Para que se aprenda Pero nunca se aprendió El karma O sea No entras ahí Llamando a nuestros papás O sea Videogamada con todo Entonces ha sido como que Difícil Eso ha sido difícil Porque comimos a deshora Ay, ayer me dio Pero unos cólicos Así Me empaché Horrible Porque no comía Chatarra Hace un montón ¿Hace cuántos años eran En nuestras pijamadas De secundaria? En tercera secundaria En secundaria Hace prácticamente Tres años Tres Dos de la universidad Hace cinco años ya Hace cinco años prácticamente Que nos conocemos Hacíamos pijamadas Ocho años Nos conocemos No, no Pero en primero No hacíamos pijamadas Ah En tercero Teníamos un estómago Que aguantaba todo O sea Hemos comido de todo Y todo mal Porque comíamos un montón Y nos pensamos Que nuestro estómago Se había acostumbrado A comer chatarra Pero Pero ya no es así Me acuerdo que una navidad Nos juntamos Y aquí comimos Helado Pollo Ala, no Así dormimos Con todo eso en la barriga Bueno, ellos comieron Anticucho Ala, Pancho De la tía veneno Chachipapa Ala Y así pudimos dormir tranquilas ¿Te acuerdas la navidad Que pasamos en la casa de Yalina? O sea Sí Sí, me acuerdo La pre navidad Y comimos eso Justo fue un día antes de navidad Fue muy bonito Nos levantamos Y estábamos llenas Estábamos llenas Y la mamá de Yalina Nos hizo chocolate Con panetón O sea Y desayunamos Yo llegué a mi casa Y vomité Y eso me sentía Típico Y así me sentía Era noche Era navidad Pues noche buena Y como iba a comer Yo me sentía Recontra el poachado Sí, pues Segundo día Segundo día Y Catherine y yo Ya que ayer estuvimos en la parrilla Como tres horas Quemándonos Quemándonos Metiéndole ron Casi explotando Ya le tocaba a ellos Quemarse Quemarse un poco Mi mamá Está bueno Quemándonos Quemas Quemándonos Gracias por ver el video.